¡Ey! Dena, oye, bueno, ¿cómo llevas la resaca post-OT? Bueno, regular. O sea, echándonos de menos, la verdad, echándonos de menos a mis compañeros porque nos podemos ver poquito, tenemos todo mucho trabajo y en estos eventos es cuando hay que aprovechar para poder vernos y poder estar todos juntos. Oye, he oído por ahí que no sé quién, no sé si tú también, que se van a ir a vivir juntos no sé cuántos. ¿Tú también estás en el PAC? Yo estoy viviendo ya en Madrid desde hace un tiempo, pero estoy con mi mejor amiga y otra compañera. Así que bueno, yo iré de inquilina a ese piso que hay tan guay. ¿Con Álex, a lo mejor? Claro. ¿O todavía es prontito, verdad? Todavía es pronto, todavía es pronto. Yo siempre digo que las parejas, lo de vivir juntos por lo menos tres, cuatro añitos. Bueno, todavía como que no hay pareja tampoco. Ah, vale, vale, perdona. Como que poco a poco, pero sí, el piso de Bea, Omar, Álvaro y Salma... No lo sé. O sea que... Bueno, pues mira, allí a disfrutar a tope. Sí, muy guay. ¿Single? Single viene pronto. O sea, viene muy pronto. Tengo ya muchas ganas de sacar nueva música. Que salga fuera ya de todo lo de OT y que podamos aprovechar al máximo esta oportunidad que es tan bueno. ¿El nombre? No lo sé. No lo sabes. O sea, es que no sé todavía el tema. Como que tenemos varios en la mesa y hay que elegirlo bien para que todo tenga un sentido y vaya lo más adecuado posible. Oye, ¿y lo mejor y lo peor de OT? Pues mira, a lo mejor todo lo que se aprende porque de verdad que es increíble. O sea, a nivel de profesores, a nivel personal, brutal. Y lo peor, yo creo como que la presión que nos metemos nosotros mismos cuando no salen bien las cosas. O sea, es como ese de, me ha salido mal, como que te fustigas tú solo y creo que también hay que dejarse cometer errores y aprender. Al final estamos en una academia. O sea, que... Genial. Oye, pues piden ya, por cierto, mucho una colaboración con Alex, ¿cómo no? Total. ¿Qué rollo llevaríais, tú crees? Ay, pues yo creo como que urbano. O sea, urbano seguro. Entonces haríamos ahí como una mezclita. Tenemos una escrita de la academia. ¿Y tú? Que hicimos juntos, sí. Se llama Te extraño. No sé si algún día la grabaremos o si la sacará él solo y luego pasará algo. Ay, pero eso es un poco triste. No tengo ni idea. Pero, o sea, es como de... Ah, de que os queréis pero estáis a lo mejor dos días sin veros y te extraño... Es como un poco de desamor, pero bueno, no pasa nada porque somos buenos actores y la interpretamos y ya está. Si no, guardan la en el cajón y vi algo en futuro, quién sabe. Por si acaso. Claro, y luego también con Violeta. Con Violeta a ver si preparamos algo y nos juntamos. De nada, pues muchísimas gracias y disfruta de Los Ídolos. Muchas gracias. Encantado.